¿Qué te molesta que sea feliz? ¿Qué te han dicho al hablar de mí? ¿Qué de hacer para que comprendas que? Soy feliz, soy feliz sin ti Si tú comprendes muchacha, dejemos así Tengo paz, de amor, de verdad, tengo fe Más tranquilidad ¿Qué más puedo pedir si tú nunca? Me brindaste ni la mitad No comprendas mi vida y me dirás si es verdad Cuando tú eras feliz, yo jamás te culpé De la infelicidad de mí Y hoy que todo cambió, no lo puedo negar Que yo soy feliz Cuando tú eras feliz Yo jamás te culpé De la infelicidad de mí Y hoy que todo cambió, no lo puedo negar Que yo soy feliz La llevo la felicidad Llevo, toco, entro y ya no se va La llevo la felicidad Con tremendo sentimiento, te digo la verdad La llevo la felicidad Tengo una mamita linda que me ama La llevo la felicidad Tengo una mamita linda que me ama Yo la tengo Y tú, escucha lo que tienes que hacer Pa' que te den un besito en la mañana al despertar Tú tienes que robar Para que tu camino ruba la felicidad Lo puedas seguir Tú tienes que pedir Por eso yo a ti Te robé Para que nuestro amor que se vea Luce contra la marea Y ya ves que estoy aquí Y ya ves que estoy aquí Tú ves Y feliz Y feliz Y la felicidad que dada Que entrara por libertad Y por eso soy feliz Y por eso soy feliz también Te robé Para que nuestro amor que se vea Luce contra la marea Y ya ves que estoy aquí Como quería Como me gusta a mí Y feliz Y la felicidad que dada Que entrara por libertad Y por eso soy feliz Y por eso soy feliz Te robé Para que nuestro amor que se vea Luce contra la marea Y ya ves que estoy aquí Ahora Escucha el coro Y feliz Porque Y la felicidad que dada Que entrara por libertad Y por eso soy feliz Los caminos los hicieron sol Te robé Rogándote Y feliz Y viviendo siempre por ti Te robé No, 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 no Te robé Te robé Te robé Y feliz Te robé Te robé Rogándote para que fuera realidad Todo lo que yo soñé Y ahora tengo una mamita Que me dice Dice que esto es su negrito Su papi Porque sabía que sin mí tu vida Sería un no sé qué Que la felicidad llegará Y por eso soy feliz Robándote Y feliz Y ojalá que te vaya bien Te robé Y ojalá que te vaya bien Seguro Y feliz Y ojalá que te vaya bien Por siempre Te robé Y ojalá que te vaya bien Mami Y feliz Y ojalá que te vaya bien Que te vaya bien Que te robé Y ojalá que te vaya bien Que te vaya bien Y feliz Y ojalá que te vaya bien Que te robé Y ojalá que te vaya bien Gracias por ver el video.